¿Cuál sería el equivalente de King Pink en DC? King Pink es el jefe criminal por excelencia de Marvel, es un personaje que impone bastante respeto y miedo, debido a su gran tamaño y nivel de control que tiene sobre los bajos mundos criminales de Nueva York, por eso hoy veremos quién o quiénes serían sus equivalentes en DC. Black Mask, sí, no tiene los atributos físicos de Fisk, pero tiene bajo su control un imperio criminal bastante poderoso en DC, es el líder de la sociedad de las caras falsas, tiene una mente criminal impresionante, además es bastante oscuro al cometer actos atroces, sin piedad contra sus víctimas, y así como King Pink tiene a Daredevil, Black Mask tiene a Batman. Jack Monteleone, también conocido como Candyman, es el jefe de la mafia de la ciudad de Keystone City, ha sido enemigo de Flash debido a que su hermano es el villano Tart Pit, el parecido de Jack con Wilson Fisk es innegable, ambos son tipos enormes que controlan el crimen de su ciudad. El pingüino, este considero que es el equivalente directo de King Pink en DC, ya que aunque físicamente no hay comparación, el nivel de control, respeto y miedo que imponen no tiene igual, si ellos llegaran a faltar el crimen se desataría por completo en sus ciudades, a ese grado está su nivel de poder, son los señores del crimen por excelencia de los cómics. Otros personajes que podrían ser el equivalente de Fisk son Carmine Falcone y Tobias Guell, ¿Pero qué opinas? ¿Crees que estos personajes sí sean el equivalente de King Pink en DC? ¿O conoces algún otro personaje que podría tener similitudes con Wilson Fisk? ¡Bye!